Música Bien, empezamos con mucho ritmo, muy buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Estamos empezando con ritmo para terminar la semana, la semana informativa, última edición semanal de Noticiero Regional Cooperativo. Aquí estamos con mucha información en un día que, como se preveía, tiene temperaturas muy altas y tendrá temperaturas aún más altas. Mire lo que es en el día de hoy, este mediodía. A esta hora, 35 grados 9 la temperatura. La mínima de hoy fue de 24 grados. Cielo con algunas nubes, mucho calor, muy calurosa la jornada del día viernes. Bien, se prevé una temperatura máxima que puede estar cercana a los 40 grados para el día de hoy. Hoy, 39 grados marca AccuWeather, el que generalmente tenemos en los teléfonos celulares. Por allí, Infoclima es un poquito más benévolo con la máxima, tanto para hoy como para la de mañana. Exactamente. Que marca una máxima de 36, 37 grados. Yo creo que vamos a estar más cerca de AccuWeather, que marca una máxima de 39, 40. Que, bueno, de hecho la actual ya de 36. Por eso, por eso mismo, sí, seguramente que estará muy elevada y llegaremos a los 40 a prepararse. Se dice que el agua vendría para mañana sábado. Sí, mañana sábado a última hora. A ver, siempre existe por ahí una preocupación, ¿no? Cuando tenemos una máxima de 40 y el pronóstico inmediato de lluvias y descenso de temperatura, bueno, ojalá que se cambie en la condición meteorológica, sea lo más pacífico posible. Sí, por favor. Sí, que no sea con tormentas fuertes. Pero bueno, sí, por allí se espera o se prevé que después de dos, tres días con temperaturas tan altas, se genere un centro de baja presión que marca las condiciones para una tormenta fuerte. Por el momento no hay alertas. No hay alertas, claro que no. Pero las alertas generalmente siempre son para el día, para el día siguiente. Claro, corto plazo. Y todavía tenemos calor. Sí, por supuesto. Día viernes cerramos la semana informativa. Muchísimas cosas que han ocurrido aquí y que pasarán este fin de semana. Así que a prepararse y agendando. Bien, y hoy también nos liberamos un poquito del saco. Además del calor es viernes. Mucho color para esta primavera calurosa. Así que así estamos el día viernes. Tuvimos visitas hoy. Un ratito vamos a mostrar imágenes. Sí, sí. Muy contentos. Todos los que dentro de unos años nos van a empezar a desbancar. Y sí, es así. La Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, con Morteros, tiene la sana costumbre todos los años de recibir visitas en cada uno de los servicios. En este caso los chicos de la escuela primaria están recorriendo parte de las instalaciones de la cooperativa. Y hoy tocó el turno del canal. Así que vamos a tener imágenes de los chicos que nos visitan. Por supuesto. Pero también hay deporte, señor. Exactamente. Y nos venimos para este sector, bueno, porque se viene la gran final del fútbol sabatino. Se define y tenemos parte de los protagonistas actuales, pero también de la historia. ¿Cómo andás, Luchy? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Igualmente, buen mediodía. Muy bien. Esta linda historia de lo que es el fútbol de los barrios. Esta pasión realmente inexplicable para muchos. Que sin embargo tendrá su fiesta en la jornada de sábado y buscamos a protagonistas de los últimos títulos. El caso de este, el caso de Urquiza. Urquiza que hace muchos años, ¿eh? Muchos años, ¿eh? Un club realmente con mucha tradición, grande en lo que es el contexto del fútbol de los barrios. Y sin embargo hace del 98 que no consigue gloria, por lo menos dentro de lo que es el torneo. Así que hay mucha expectativa para ver lo que pase mañana en cancha de la U. Bien. ¿Algo ya para ir destacando de arranque nomás de lo que tenemos el fin de semana? Bueno. ¿En los próximos días? Todos atentos a lo que pase con el tema clima, ¿eh? Teniendo en cuenta el fútbol, ¿eh? Porque se viven cosas importantes y hay que ver qué va a pasar con el clima. Ya incluso estaremos hablando de algunas suspensiones también. Por ejemplo el deporte motor que analiza previamente los pronósticos. Sí, yo creo que está bien. Cuando tenés cinco pronósticos que marcan lluvia para el domingo, me parece que es mejor agarrarse de ahí directamente y no arriesgar. Claro, hoy sabemos lo que cuesta el armado hoy de un espectáculo, los gastos que hay, los gastos fijos que son inevitables. Sí. Y si después lo tenés que suspender ahí sobre la fecha o sobre la hora. O en el proceso mismo. Sí, ni hablar. Ni hablar. Entonces, bueno, por ahí te encontrás con que el domingo hay un día bárbaro, pero bueno, hay que tener en cuenta los pronósticos previos y me parece que es una buena decisión. Le pasó a Suardi, que de hecho tuvo que suspender y después el día de... No perdió la fecha al final. Claro, terminó perdiendo la fecha de lo que es el certamen argentino de motociclismo. Así que, bueno, ya estaremos hablando de eso y mucho más. Bien, tenemos títulos aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Sede única para tramitar certificados de incapacidad. Morteros es sede única para realizar este tipo de trámites. Sí, atención. A partir de ahora podrá dirigirse a la oficina de discapacidad y realizar este trámite digital. Se define el sabatino, se viene la gran fiesta, la definición, Urquiza, este. Hablamos con protagonistas, con viejas glorias, que nos cuentan sus sensaciones en la previa de este gran partido. Segundas Olimpiadas Universitarias se realizan en el Club 9 de Julio, organizado también por el Espeleta, para que los alumnos tengan su día de recreación, compartan momentos. Es la segunda jornada que se realiza en este año aquí en el 9. Se viene una gran jornada de patín artístico por el boulevard, así se denomina el festival de este año. Hablamos con Rodrigo Garis, que es el organizador de este gran festival que tendrá una nueva fecha este fin de semana. Información de servicio, cotización de la moneda extranjera para la compra. El dólar, 56 pesos, para la venta, 59,50. El real, 13 pesos para la compra, para la venta, 15 pesos. Farmacia de turno, para el día de hoy, Pharma Salud, Boulevard 25 de Mayo, 536. Sorteos del día de hoy, Nocturno Nacional 0,420, Provincia 2,478 y en Córdoba 7,747. Primer sorteo del día de hoy en Nacional 5,295, Provincia 1,392 y en Córdoba 0,815. Y además de los títulos que observamos recién, tenemos más información. Hubo un hecho policial anoche del que vamos a tener información aquí. Además, por supuesto, como lo decíamos, la visita de los chicos de sexto grado de la Escuela Alberto Inaevni, que estuvieron aquí conociendo el canal y bueno, hoy tenemos eso y más. También para contarles en materia deportiva, nos va a adelantar un poquito más, va a profundizar un poco más Luchi y Serafina acerca de las actividades del fin de semana. Por supuesto. Hablamos de certificados de incapacidad. Más de 80 personas se acercan al municipio para tratar de ver cómo pueden realizar este trámite que se realizaba en Córdoba exclusivamente. Y generalmente que siempre era engorroso. Hoy sabemos el costo de un pasaje a Córdoba que es realmente importante y siempre hay algún trámite que falta o algo que sobra. Y generalmente se demora mucho tiempo. Bueno, hay una posibilidad de hacerlo acá. Exactamente. Este trámite es para la incapacidad laboral y a través de gestiones de la oficina de discapacidad se puede realizar en morteros. Morteros es sede única para realizar este trámite. Hemos puesto en marcha el otorgamiento del certificado médico oficial para los casos de incapacidad. digital. Es un servicio que surge a partir de la dirección de discapacidad, donde Mari empieza a recibir a muchos vecinos con una discapacidad que les genera una incapacidad laboral. A partir de ahí nos relacionamos con la Agencia Nacional de Discapacidad y también con la Subsecretaría Provincial de Discapacidad. Y es así que ya desde el mes de agosto estamos emitiendo certificados médicos oficiales de incapacidad, lo que le permite a la gente poder gestionar una pensión definitiva por ese problema. Hemos, recién hablaba con Carlos, me decía que ya son más de 70 los certificados que hemos emitido. A partir de febrero empezó a llegar gente a la dirección de discapacidad. Eran personas que tenían una pensión no contributiva y venían con una notificación que era emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad, donde le pedían actualizar datos. Y una de las actualizaciones que le pedían era este certificado médico oficial digital. Era para corroborar si las pensiones realmente eran reales o había que hacer algún cambio. Bueno, llegaron 82 notificaciones. Entonces, ante esa demanda dijimos, bueno, algo tenemos que hacer para que se pueda hacer acá en Mortero. Y lo que yo quería dejar en claro es que es un certificado para determinar la incapacidad laboral. Por ahí se confunde discapacidad con incapacidad. Son dos cosas distintas a la hora de entregar un certificado. El certificado de discapacidad lo entrega la Junta de Certificación de Discapacidad, que también es nacional. Nosotros dependemos de la Junta de Certificación de San Francisco, que ellos son los que determinan el grado de discapacidad de la persona. Una persona con discapacidad puede tener la discapacidad, pero no necesariamente tiene que tener una incapacidad laboral. Ahí está la diferencia. Y nosotros acá en Mortero otorgamos el certificado para la incapacidad. En principio estamos abordando todos los casos que tenemos en Mortero de la gente que les había llegado la notificación, que sí o sí la tenían que hacer porque tenían un tiempo, porque si no la pensión caía. Entonces, estamos terminando de evaluar a esas personas. Ya estamos trabajando en red con todos los trabajadores sociales de los otros municipios. Se están comunicando conmigo. Porque si no la gente nos llamaba, nos llamaba directamente a nosotros en forma personal. Entonces, lo que hemos decidido es eso, que la gente se acerque a los municipios, hablar con las trabajadoras sociales. Y las que se comunican son las trabajadoras sociales y son las que van completando todos los datos y los que se están necesitando para poder venir a hacer el certificado. Los días de atención, lunes, miércoles y viernes, para esto. Y la dirección de discapacidad, por si alguno no sabe, funciona en la Secretaría de Educación, en el ex ferrocarril, todos los días. Bien, queda claro que son trámites para un certificado de incapacidad laboral. No hablamos del certificado de discapacidad. Que sería interesante, sería buenísimo si se hacen las gestiones posibles, digamos, necesarias, para que ese tipo de certificados también puedan tramitarse lo más cerca posible de morteros. Ya San Francisco para ese tipo de trámites sigue quedando lejos también, ¿no? Sí, exactamente. Y además, para el trámite del certificado de discapacidad hay que sacar turnos que lo dan con mucho tiempo, hay que hacer colas. La verdad que sería muy bueno si pudiera realizarse acá. Por el momento están realizando las gestiones, pero lo que presentamos recién son trámites para un certificado de incapacidad laboral. Bien, tenemos mucha información todavía para compartir con ustedes. Y vamos a hablar de lo que va a ocurrir o está ocurriendo en el centro friulano de nuestra ciudad. Muchísimas actividades para este mes de octubre. En principio, un viaje programado ahora este fin de semana. Luego, para el fin de semana del Día de la Madre, venta de tortas. Y atención, porque continúan las actividades y continúan los objetivos para este centro friulano de morteros. Este fin de semana les contamos que un grupo de nueve representantes del centro friulano vamos a estar viajando a Montevideo con motivo del 75 aniversario de la FAME de Furland y Montevideo. O sea, la familia friulana de Montevideo, el centro friulano de allá. Así que, acompañados con Colonia Carolla, San Francisco, gente de Sunchal, Santa Fe, vamos a estar viajando para estar acompañándolos en estas festividades. Bueno, además también queríamos contarles que para el fin de semana del Día de la Madre estamos organizando una venta de tiramisú en porciones de dos tamaños. Bueno, para cuatro porciones, para cuatro personas, con un costo de 200 pesos y para seis u ocho personas, depende de cuánto coman, la bandeja sale 400 pesos. Lo estamos vendiendo los miembros de la comisión, así que si conocen a uno de los miembros del centro friulano se lo pueden pedir a ellos. Se van a entregar el sábado 19, de 17 a 20, aquí en el Zoom de Sociedad Italiana. Así, para aprovechar el fin de semana del Día de la Madre, bueno, que el postre puede ser nuestro tradicional tiramisú. El viernes 18 vamos a estar haciendo nuestra cena aniversario, pero va a ser algo íntimo este año porque tratamos de hacer el festejo grande para un número redondo. Y lo vamos a anticipar a nuestro festejo este viernes 18. Todavía no tenemos definido el lugar porque, bueno, aprovechamos a despedir a Yuli Yergolet. Yuli Yergolet el año pasado había cumplimentado una beca de trabajo en Udine y, bueno, se ha presentado otro proyecto y surgió, que bueno, que salió seleccionada y viaja ahora a mediados de octubre, fin de octubre, a Udine, a una facultad, a cumplir un trabajo por la duración de seis meses. Entonces vamos a aprovechar, como ella es parte de la comisión directiva, a hacer la cena de despedida anticipada y la despedimos a Yuli. Y hay otra alumna que también, bueno, a través del Centro Friulano estará viajando a Italia. Sí, ya arrancando las becas del 2020, Camila Pastore, es nuestra primer representante. La joven va a estar seis meses en el Paolo Diácono, que es un reconocido establecimiento secundario de la ciudad de Chividale, en el Friuli. Es una beca que se hace a través del Centro Friulano de Morteros, el Ente Friuli en el Mundo y el gobierno de la zona del Friuli. Así que, bueno, Camila es nuestra primera representante y estamos muy orgullosas de que ella sea la que va a cumplir esta beca. Y también se viene la asamblea. Así es. Para finalizar el año, en noviembre, vamos a realizar la asamblea anual del Centro Friulano, donde se va a hacer el cambio de parte de la comisión directiva. Así que los invitamos también a los que quieran participar del Centro Friulano, quieran acercarse, sean o no descendentes del Friuli. Es un grupo de trabajo muy lindo. Hemos logrado muchísimas cosas, muchas becas. No solamente trabajamos para los friulanos, sino también para toda la comunidad y para los miembros de la sociedad italiana. Así que están todos invitados. Más adelante le vamos a adelantar bien cuándo es la fecha y dónde se va a realizar. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del ámbito policial, porque anoche se conoció una noticia de una intervención policial en un domicilio de aquí de la ciudad de Morteros y se está investigando un posible suicidio en nuestra ciudad. Concretamente se trata de una causa por muerte de etiología dudosa. Ese es el término técnico. Y lo que vamos a hacer simplemente es leer o dar cuenta de parte de prensa de la policía que ha enviado esta mañana, que tomó conocimiento que en un domicilio ubicado en calle López y Planes 71 de nuestra ciudad se encontraba un hombre fallecido, por lo que se hizo presente junto al personal del servicio de emergencias de Morteros a cargo de la doctora Gandino. Se constató que el señor Edelio Omar Ró, de 86 años, se encontraba sin vida y con indicios que podrían hacer suponer que se habría quitado la vida con un disparo de arma de fuego. Cabe destacar que Ró fue encontrado por un familiar tendido en el suelo de su domicilio. Se tomó conocimiento, como siempre pasa en estos casos, tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción de nuestra ciudad y se ordenó la presencia del médico policial, el doctor Pablo Tejero. Se dispuso que se proteja la escena del hecho, siendo comisionado personal policial judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, los fines que se efectúan las pericias correspondientes. Finalizadas las tareas, se trasladó el cuerpo a la morgue judicial situado en Hospital Iturraspe. Esta es información, nosotros tomamos conocimiento y damos lectura por qué se trata de un hecho en el que también termina interviniendo la Fiscalía. En principio, como decíamos, este hecho lamentable, trágico, suceso, tiene que ver con un posible caso de suicidio. Así que esta es la información policial judicial que tenemos aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Antes de hacer la primera pausa, les queremos recordar, el día lunes es un día no laborable con fines turísticos y por ese motivo recordarles que la recolección de residuos será totalmente normal. Desde el municipio han enviado un comunicado, la Municipalidad de Morteros informa que la recolección de residuos el día 14 de octubre se realizará de manera normal. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, claro que sí. Tenemos la temperatura allí rapidito para actualizarla. Si tenemos allí el control, estamos por encima de los 36 grados, estemos ya. Sigue el viento norte, 35,9. La mínima de hoy fue de 24. Impresionante. Estuvo muy alta y se esperan condiciones parecidas o peores para mañana. Bueno. Con el tema este, ¿no? Si tenemos cambios en las condiciones meteorológicas, si serán a la tarde, a la noche, domingo, a la madrugada. Pero bueno, paciencia, mucho calor y a cuidar el agua potable. Atención, ¿eh? Hacemos una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! Río Uruguay Seguro es la única con calidad certificada. Vos que te vas de vacaciones, ¿pensaste en tu seguro? 8 de noviembre, vamos a Rosario y Victoria. Dos días recorriendo Rosario, navegando por el Delta del Paraná, jugando en el casino y relajándonos en el Parque de Aguas Termales de Victoria. 15 de noviembre, nos espera Carlos Paz, que está más linda que nunca. Anticipate al verano y viajá con Turismo Morteros. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Cada fiesta en nuestro salón es un recuerdo inolvidable. Ahí donde ustedes ponen su corazón, nosotros ponemos nuestro lugar y nuestra mejor atención y logramos compartir las miradas y las sonrisas emocionadas. Los abrazos, las sorpresas, las fotos y la alegría. Somos más que un excelente servicio gastronómico, con más de 22 años de trayectoria. Somos Nueve Lunch. Somos Nueve Lunch. Viva tu usuario y contraseña al 402000 y consulta por estos y otros beneficios. Viví la nueva era digital. Cop Morteros. Sensat. Otra forma de ver televisión. RR Alineado presenta la nueva alineadora con tecnología 3D. Única en la zona, homologada por fábricas automotrices. La más rápida, precisa y eficiente del momento. Con capacidad para obtener los datos del vehículo a través de imágenes en tres dimensiones. RR Alineado. Siempre un paso adelante en tecnología. Reserva tu turno en Monseñor Lafitte 50. Teléfono 4041-42. 32 morteros. 32, 32. Popo, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, estoy colgando la ropa pero la lluvia me la va a mojar otra vez. Pero no, Popo, no te preocupes. Esta es la lluvia de la suerte. ¿La lluvia de la qué? De la suerte. Preparate porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional. Con más de 32 millones en premios en efectivo. Asociate y ganá. Asociate y ganá. Que ahí te visten todo el año. Así que aprovechen. Ya saben dónde estamos. La confianza. Morteros. Seguinos en Facebook y en Instagram. Tigre. Seguridad privada SRL. Única empresa legalmente habilitada en Morteros y la región. Personal capacitado. Seguridad de eventos deportivos. Fiestas. Viviendas. Comercios. Industrias. Municipalidades. Tigre. Seguridad privada SRL. Teléfono. 03562-1540-7276. O 1551-7340. Seguinos en Facebook e Instagram. Nosotros elegimos a la cooperativa Horizonte porque consideramos que es una cooperativa seria que valoran nuestros ahorros. Siempre confiamos en Horizonte porque era la única forma nosotros de llegar. Muy buena la propuesta porque no necesitas garante, no necesitas recibo de sueldo. Pude construir mi casa gracias a la cooperativa Horizonte. La Argentina está nuevamente en terapia intensiva. Hace 15 años, la baña nos puso de pie tras la peor crisis de nuestra historia. Solo la baña puede ganarle al pasado. Para salir de la crisis, hoy como ayer, la baña. Sabemos hacerlo. Roberto Labán. Juan Manuel Urtubey. Candidato a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 137. Consenso federal. Sociedad Rural de Morteros presenta Escuela de Patinaje Artístico Bonner. El mundo por el Boulevard. Un show con corazón morterense. Adquirí tu entrada con nuestras patinadoras o el veo veo artesanías. Jorge Newbery 142. Por el Boulevard. Bonner 2019. Sábado 12 de octubre. 21 a 30 horas. Dirección y producción general. Ro Garis Tolosa. Por el Boulevard. Bonner. Preparate, porque se viene. El sorteo final de la gran promoción regional. Lluvia de millones 2019. Con 20 millones de pesos en premios en efectivo. Primer premio de 3 millones de pesos en efectivo. Segundo premio de 2 millones de pesos en efectivo. Tercer y cuarto premio de 1 millón de pesos en efectivo cada uno. Además, el show de Destino San Javier. Y no hay que mirar atrás. Justo ahora, justo ahora. El 14 de diciembre. Lluvia de millones. Lluvia de millones 2019. Lluvia de millones 2019. Lluvia de millones. Nosotros somos los que vamos a poner a la Argentina de pie. Nosotros somos los que realmente atendemos y abrazamos a esa gente y se nos cuelga del cuello y nos dice no te olvides de nosotros. Somos la Argentina. Vamos a levantarnos otra vez. Alberto y Cristina. Argentina de pie. Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner. Candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de todo. Y pasamos la barrera de los 36 grados. 36, una décima a esta hora. La humedad del 29%. Cielo despejado, sol a pleno y viento norte a esta hora en mortero. Al comienzo del noticiero hablamos de que recibimos visitas hoy por la mañana y son visitas educativas que van a realizar las escuelas primarias de nuestra ciudad a las instalaciones de Copo Morteros. En este caso, al Canal 50. Aquí estuvieron hoy por la mañana los alumnos de sexto grado A y B de la escuela Alberto Inae Benitzi. Estuvieron aquí, recorrieron las instalaciones, conocieron allí, como los ven, el estudio de televisión. Tuvimos dos conductoras nuevas también y algunos que se animaron. Allí estamos viendo, explicando un poco el mecanismo, cómo se trabaja aquí en Canal 50. Los niños hicieron muchas preguntas, estaban contentos. Y allí están los chicos, miren los conductores nuevos, los futuros conductores de Noticiero Regional Cooperativo. Así que gracias por la visita, los primeros fueron ellos y seguramente estarán aquí los distintos establecimientos educativos con los alumnos, conociendo un poco más de qué se trata el trabajo y el manejo, lo que hacemos aquí todos los días en Canal 50. ¡Qué linda visita que hemos recibido! Y bueno, ahora pasamos al deporte. Definición de hoy el evento, seguramente será el evento de este fin de semana de mayor convocatoria. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta el antecedente, 1.300 entradas vendidas, seguramente algún número más significativo en lo que fue la primera final con victoria de Urquiza 4 a 0. Se juega en cancha de la U este sábado, a Urquiza le sirve el empate, si gana este va a la larga, o sea, el gran objetivo de este es ir a la larga para ver qué sucede allí. Pero hay campeón el sábado, así que ojalá que sea una fiesta realmente como ya se genera en cuanto a la expectativa previa. Y fuimos a hablar, fuimos a buscar viejos, grandes protagonistas, viejos, a ver. No, no, viejos, vamos a decir la verdad. Tiejas glorias, para que quede un poco más respetuoso. Claro, exactamente, hablando de Marcelo Cheta Bayonza, de aquel Urquiza del 98, que cuenta alguna particularidad, incluso puede ser la primera vez de aquel 98 en esta parte que Urquiza se pueda consagrar en su cancha, teniendo en cuenta que en aquella consagración no había sido allí en la cancha de Urquiza. Y bueno, también el Chelo Ceballos hablando de aquel vecinal este del 2013. Tenemos en primera instancia al componente de aquel plantel campeón de Urquiza en el 98, el Cheta Bayonza, esto decía. Una expectativa grande. Yo estuve en ese año del 98, que fue muy lindo, un grupo muy lindo de jugadores. Se da casi igual como este, tiene un muy buen equipo Urquiza este año. Y bueno, con la expectativa de ver una vuelta olímpica en la cancha de la UBA. Sí, me tirabas el dato fuera de cámara, sería la primera potencial consagración del equipo en esta cancha, teniendo en cuenta que la última fue en otra cancha, ¿no? Sí, puede ser la primera vez porque las otras dos finales, la del 98 fuimos en la cancha de Arsenal, por el tema que no teníamos tejido olímpico, y bueno, la del 96 habíamos salido en Amelia y jugamos en San Jorge de local. Los barrios es todo acá, se ve la cantidad de gente que va a las canchas para morteros, el fútbol de los barrios es muy importante y para la U, que yo siempre me contaban los que lo inauguraron, porque yo, mi papá siempre estaba metido con los chicos, los hombres que lo inauguraron, y siempre fue una pasión inigualable. Mucha gente y mucho color, el trabajo a pulmón de todos los dirigentes, por eso. Acá, para mí, el fútbol de los barrios es lo mejor que hay. Nosotros ese año teníamos tres reflectores nomás, y tres o cuatro fútbol, digo, ahora, yo estuve el año pasado con los chicos esto, con la mayoría de los chicos, y digo, va cambiando, ya tenemos otro entrenamiento, el Rocky el año pasado le metió muchas ganas, no tuvimos suerte, pero va cambiando, va avanzando a la vez, no es tanto como antes, que digo, antes teníamos tres luces y nos teníamos que cuidar y no golpearnos, porque no se veía bien, y bueno, de a poco va avanzando el fútbol de los barrios, y bueno, pero igual se sigue trabajando para conseguir la comida para los chicos, no, no, es una cosa que siempre necesita el apoyo de la gente. Tenés allí la camiseta, un recuerdo de lo que dejó el Urquiza del 98, ¿no? Esto lo habían dado en la fiesta, la fiesta de campeones que tuvimos, la habíamos hecho en San Jorge, en la pista, porque el tema que acá no había iluminación buena, entonces lo hicimos ahí ese año. Y como hincha esperás que se repita. Sí, ni hablás, mi pronóstico ya lo había dicho, por calidad de jugadores y todo, para mí no se le tienen que escapar este año a Urquiza. Marcelo Bayonza hablando acerca de esta ilusión que tienen los hinchas de Urquiza, de consagrarse, hablando de aquellas grandes acciones que también pusieron bien alto en el fútbol de los barrios a Urquiza, ya por el año 98. Y fuimos a buscar también por el lado de este al técnico, campeón, en aquel vecinal este del 2013, el Chelo Ceballos. Esto nos contaba también en la previa. El fútbol de los barrios es muy lindo, es muy, muy especial, porque te lleva a muchos sentimientos con mucha gente, familia, amigos. Y después lo que, a ver, el que no vivió el fútbol de los barrios como jugador o técnico o ayudante de campo, aguatero, no lo vive desde ahí, no va a tener idea nunca de lo que es, porque es algo muy que, no sé, te atrapa, es algo que no te deja. Y vivís constantemente pensando en entrenar el fin de semana, llegar al Clásico, el otro partido. Y es tan cortito que todo el mundo se hace para llegar a la instancia que ahora está vecinalista y Urquiza, pero bueno, lamentablemente, se llega, llegan dos. Pero es algo único para mí, los barrios. Tengo que darle un aplauso a todos los que están dentro de la dirigencia de los barrios, porque es muy, mucho, sin ayuda de nadie. Con respecto a eso, y después con respecto a ponerle algo que yo quería decirle que me parece que ya las finales, dos finales, ya está, me parece que no sirve en ningún aspecto futbolístico, porque vos, está bien, ahora gana Urquiza, 4 a 0, ponele que va a vecinal este, gana 1 a 0, el penal y gana a vecinal este. No pasa por eso, quién gana o quién no gane, uno o el otro. Si no, como que vos también tenés que ver que ahora la final, ponele, se vive muy tranquila y muy bien, y llega a haber un partido, entonces vos, puede la municipalidad, puede tener que ser policía, o más seguridad, es un solo partido, se pone en una cancha neutral y se terminó. A mí me parece que dos partidos en una final no va, pero es un pensamiento mío. Y quizás ayudaría un poco a la mayor convocatoria, más allá de que la gente se rime igual, digo, a los hinchas de otros clubes, pero me parece que por allí la posibilidad de tener una sola cancha, con una cobertura mayor en cuanto a seguridad, también puede ser como para poner en la mesa de la discusión. Sí, pero eso, a ver, podés buscar una cancha de tiro de 9, a lo mejor se puede buscar la forma, los visitantes de un lado o del otro. Si es una final, te va a ayudar mucha más gente, porque te va a ayudar mucha más gente, y después de hacerlo tenés miles de variedades. Por ejemplo, si lo hacés en el panel de tiro 9, obtenés lugar donde van los visitantes, donde van los locales, convocatorios va a tener de todos lados, y muchas más porque es una. ¿Qué característica tenía tu vecino al este, de aquella época? Uy, éramos medio... yo qué sé yo, siempre jugamos 4-4-2. Siempre era ponerle, cuidar nuestro arco, más allá de que teníamos un equipo medio, bastante largo, y muy buenos jugadores también, ¿viste? Entonces es como que... yo lo comparo con el Eurquiza, con vecino este que teníamos aquella vez. Porque en toda la línea teníamos 2-3 jugadores más o menos de referencia, o que había jugado en la Liga Regional, o que venía de algún club, entonces es como que vos tenés, ya tenés otro equipo dinámico. Es una pasión que no tiene explicación, sino la viví de adentro. Después lo demás, se puede decir un montón de cosas, pero el fútbol de los barrios te da algo que no te da para el fútbol de la Regional, que es mucho, y el fútbol de la Regional nos dio mucho, y jugamos Liga Argentina-C, y fue cuando murió lo de los argentinos y qué sé yo, todo eso, el barrio siempre estuvo, y lleva mucha gente. Pero es inexplicable, vos tenés que ir, tenés que vivirlo, tenés que sentirlo. Allí estaba hablando entonces el Chelo Ceballos, aquel técnico campeón del 2013, y calificamos allí con el título, esfuerzo, pasión, pertenencia, pertenencia al barrio, y gente que hoy triunfa, gente que hoy está realmente muy bien en su disciplina, en el fútbol específicamente, caso de Flor Bonsegundo, caso también de Nico Orsini, se plegan a lo que es justamente esta previa, y obviamente tirando buena onda hacia la gente de Urquiza. Bien, videos motivacionales. Exactamente, tal cual. Bueno, mensajes motivacionales para el plantel, interesante. Así que lo compartimos, si les parece. Hola, hola a todos los chicos de la U, a los jugadores, al cuerpo técnico. Estoy al tanto desde la distancia que están por jugar la final, que están por jugar la vuelta, que les ha ido muy bien la ida. La verdad que mi hermano me cuenta todo, así que nada, las veces que me ha tocado estar en mortero, siempre he ido a alentar y siempre he seguido al fútbol de los barrios, con toda la gente que lleva y la pasión que despiertan la gente de mortero. Nada, este mensajito es para desearle lo mejor, ojalá que no sea la Jeta esta vez, pero bueno, sacarle una linda ventaja a la ida, así que nada, desearle todo el éxito y ojalá que puedan llevar la vuelta olímpica al barrio, que tanto tiempo hace que no la tienen. Y bueno, un saludo muy especial para mi amigo Pacha, que cada vez que voy siempre me hace el aguante y está ahí al pie del cañón. Y bueno, también a ese arco seguro que tienen los muchachos de Urquiza, así que bueno, les mando un beso grande y todo lo mejor. Bueno, buen día a todos. Me habla Nico Arsini, quería mandarles un gran abrazo, un saludo a todos los pibes que hoy van a jugar para defender los colores del barrio, así que nada, viejo, desearles el mayor de los éxitos, que disfruten ante nada de esta final, de este partido hermoso que van a jugar. Estoy al tanto de lo que ha pasado con el 50% del que lo han descalificado, así que nada, olvídense de todo eso, apoyen a su compañero que seguramente gracias a él también han conseguido otras cosas. Y nada, viejo, dentro de la cancha ustedes son hermanos y tienen que defender a muerte. Piensen en su familia, en sus amigos, en toda la gente del barrio que va a estar ilusionada con verlos a ustedes campeón, pero sepan, y creo que ustedes mismos lo deben saber, que nadie más que ustedes quiere ganar este partido. Así que disfrútenlo, primero que nada, porque no se juega todos los días una final. Y nada, viejo, tranquilo que ustedes por algo están ahí, así que les mando un abrazo grande y de acá, desde Buenos Aires, les vamos a estar haciendo el aguante. Florencia, un segundo de Valencia de España, Nicorsini de Lanús, triunfando en el fútbol nacional e internacional y también plegándose a lo que es este mensaje para los hinchas de la U específicamente, y el mensaje también es que sea una fiesta y obviamente que todo termine dentro de lo que es el terreno de juego. Recuerden, a la hora 16.15 de tolerancia en la cancha de la U se define el sabatino de este 2019. Vamos ahora al deporte con la educación también, porque se presentó ayer la segunda edición de las Olimpiadas Universitarias, que se organiza entre Club 9 de Julio y el Colegio Universitario Espeleta. Se presentó anoche y esto es lo que ocurrió. En nombre de la Comisión Directiva y de toda la institución, darle la bienvenida nuevamente en este lindo evento que arrancó el año pasado, en esta segunda Olimpiada, que fortalece una relación entre dos instituciones, una institución educativa y una institución de deporte que también hace unos años se ha incorporado en la educación a través de la ciudad de Morteros. Así que bueno, hace bastante calor del nombre del club, que tenga una muy buena estadía en la institución y por sobre todas las cosas agradecer a quienes coordinan este trabajo, que se va a hacer en el día de hoy, a la directora del instituto, Claudia Chazarreta, Claudio Valero, nuestro coordinador deportivo, Daniel Pesis, todos los profes de la institución, los profes del instituto, que dan vida y forjan una relación muy linda que se está dando por segunda vez este año. Gracias por venir. Quería agradecer al 9 por prestarnos hoy las instalaciones, igual que el año pasado y espero que esto se haga rutinario todos los años, porque la verdad está muy lindo poder compartir y afianzar lazos de amistad, no solamente entre los cursos, sino también entre las carreras. Así que espero que tengan una buena jornada y estamos aquí para divertirnos. Agradecer al club, agradecer a los profes del club, al equipo de trabajo del Instituto Espeleta, al centro de estudiantes, a los estudiantes, a los docentes, en definitiva, todo lo que hacen posible de que esta jornada pueda realizarse. La verdad que para nosotros este tipo de eventos y actividades son ampliamente significativas, porque también hacen a la formación, a la formación personal, a la formación profesional, o sea que desde ese lugar seguimos apostando a esta actividad. Bien, antes de hacer la segunda pausa vamos a recordarles, el lunes 14, COP Morteros permanecerá cerrada en atención al cliente. No habrá atención al cliente por ser un día no laborable. Muy bien, ¿vamos a hacer una pausa? Sí, en un ratito vamos a retomar una información que veníamos manejando hace algunas semanas, algunos meses en realidad, y tiene que ver con la contaminación de la Laguna del Plata, porque se han confirmado algunas sospechas y esto tiene que ver con que ya están los resultados de las muestras tomadas en la desembocadura del río Suquía en la Laguna del Plata. Hasta en un ratito les contamos los resultados. La pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 En la vida debemos asegurar lo que nos importa. Tu casa, tu auto, tu salud. Por eso mi consejo es que lo hagas. ¡Gracias! Empieza una nueva etapa en la que más emprendedores y pequeñas empresas van a poder exportar. Proponemos que el Estado financie la primera exportación de todos los que quieran llegar con sus productos al mundo, para que puedan crecer más y generar más trabajo. Mario Negri, Suer Elzucaría, Hugo Romero, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Puntos para el cambio. Lista 502. Sueño Celeste, la promoción líder en efectivo. En el 2019, más millonaria que nunca. 28 millones en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. ¡Asociate Zaygana! ¡Hacer realidad tus sueños! Premio mayor, 4 millones de pesos. Consulta a promotores autorizados. O al teléfono 03562 404455. Sueño Celeste de Mutual, 9 de julio de morteros. Es más y te da más. Siempre más. ¿Quiénes son los asaltantes? Los que toman deuda, la fugan y nos devalúan el salario. Necesitamos una salida. ¿Robar un banco? Mejor nacionalizar el sistema bancario. Romper con el FMI. No pagar la deuda usuraria y fraudulenta. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Del Caño Presidente, del PLA, VICE. Lista 133, Frente Izquierda Unidad. Mi hijo me enseñó que hay que defender a los más chicos. Pero para mí, el más chico es el que está por nacer. Vamos a hacer en el Congreso de la Nación lo mismo que hacemos en la legislatura de Córdoba. Construir un país para ellos. Encuentro Vecinal Córdoba. Lista 217. Boleta Naranja. Rodrigo Agreglo, candidato a diputado nacional. José Luis, muchos dicen que las elecciones de octubre ya están definidas por el resultado de las PAS. Es cierto, ahora se define el verdadero voto útil. La mejor oposición al gobierno que viene. Nosotros siempre te dijimos la verdad. Nunca te mentimos. En esta elección no pierdas tu voto. No votes por el pasado. Tampoco por este presente. Animate al futuro. José Luis es para el candidato a presidente. Luis Rosales, candidato a vicepresidente. Lista 87 de Unite por la libertad y la dignidad. ¿Por qué hay que diferenciar y separar los residuos? Porque los residuos pertenecen a las personas que los producen. Y es responsabilidad de todos mantener limpia la ciudad. Porque se generan 30 toneladas de basura por día que se llevan al basural y generan contaminación. Porque la mitad de los residuos que generamos son biodegradables, que sirven como nutrientes y abono para la tierra. Si los diferenciamos, solo los restos van al vertedero y ahorramos dinero y recursos. Municipalidad de Morteros. Seguimos trabajando juntos por el cuidado del medio ambiente. Último bloque de Noticiero Regional Cooperativo. 37 grados 1. La temperatura actual. La humedad 28%. Cielo nublado. A prepararse mucho calor. Vamos a ampliar lo que decíamos recién. Se conocieron los resultados de un estudio que había solicitado la Justicia Federal. Se tomaron muestras el 11 de septiembre en la desembocadura del río Suquía en la Laguna del Plata. Y están los resultados. Definitivamente confirman ya lo que todos estaban diciendo. Que hay contaminación en la Laguna del Plata proveniente de la planta de no tratamiento cloacal de Bajo Grande de la ciudad de Córdoba. En relación con la concentración bacteriana, los análisis realizados por el Centro de Química Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba indicaron la presencia de 43 bacterias Escherichia coli cada 100 mililitros en la desembocadura del río Suquía. Y 3.6 de coliformes fecales en la unión entre la Laguna del Plata y el mar de Anzenusa. Los análisis detectaron la presencia en el agua de bacterias coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli en dos de los tres puntos de extracción estipulados. Como habíamos dicho, se realizaron el 11 de septiembre, se tomaron en tres lugares de referencia, uno en el final del río Suquía, en la desembocadura, el otro en la Laguna del Plata y luego la unión de la Laguna del Plata con Mar Chiquita. Se detectaron indicadores de contaminación en dos de los tres sitios de extracción de muestra. En ambos casos se encontraron indicadores fecales. Está también haciéndose eco de esta información Federico Copta del Foro de Ambientalistas de Córdoba, que es uno de los impulsores de esta investigación. Y que ustedes estaban viendo en las fotos posteriores a este video, que se encuentra allí con Graciela López de Filoniuc, la fiscal, que fue obviamente quien, a nivel judicial, llevó adelante esta investigación. Pero desde el Foro de Ambientalistas Córdoba, Federico Copta, que también en su momento estuvo aquí en Noticiero Regional Cooperativo, se está haciendo eco de esta información. Se confirma ya con los resultados de los análisis químicos que el río Suquía, en realidad, la planta de Bajo Grande, pobre río, no tiene nada que ver, la planta de tratamiento, de no tratamiento de Bajo Grande, contamina el Suquía y esa contaminación llega a la Laguna del Plata. Fin de semana con espectáculos, con eventos, y uno de ellos será un espectáculo de patín que se realizará mañana sábado en Sociedad Rural de Morteros. Un nuevo espectáculo de la Academia Bonheur de Rodrigo Garis, una academia de patín que va a presentar su espectáculo. Por el Boulevard es un espectáculo nuevo, muy novedoso, con muchas coreografías y, por supuesto, estos espectáculos siempre colaboran con alguien de Morteros. En esta oportunidad, con un merendero de nuestra ciudad. El sábado 12 de octubre, a las 21.30 horas, va a comenzar por el Boulevard, que es el festival de este año. El festival de este año está inspirado en el Boulevard 25 de mayo. Nosotros hicimos una encuesta a los locales comerciales de la ciudad, en la cual extrajimos música para poder armarlo. Una vez que nosotros teníamos toda esa música y toda esa información que recabamos a través de la encuesta, lo que hicimos fue capitalizar lo cotidiano de cada uno y volcarlo al show. Y, además, cada cuadro de cada tienda está alusiva con el vestuario, no solamente con la música. O sea, la música es como la marca registrada de cada local. Y el vestuario lo hicimos con, alusivo a los colores o la temática o las sugerencias que dieron las personas que contestaron la encuesta. Armamos 24 coreografías para este año. El show dura una hora y cuarto, está dividido en dos partes y comienza, si el clima nos acompaña, como hace toda la semana que estoy rogando, en la Pachamama con una intervención artística que vamos a hacer ahí. Nosotros vamos a bailar en el monumento principal de la ciudad, para dar comienzo al festival. Y una vez que se sale de allá, a las 21.30, los esperamos acá para el show principal. Fue muy difícil armar el show en general porque yo me tuve que correr de la música con la que trabajo siempre. O sea, me hicieron trabajar con música que yo no conocía. El varieté musical que va a haber va a ser bastante amplio porque pasamos de una salsa a un melódico de rock internacional, la rock nacional, tango, es como bastante variado. No hay un límite musical, digamos. Por eso es que me costó tanto armarlo. Pero, al mismo tiempo, ese hacer mucho me sirvió primero para crecer y segundo para correrme de lo que veníamos haciendo siempre. Anticipadas nos quedan solo las generales de 150 pesos. No tenemos más primera fila. Y creo que quedan segundas los laterales. Y el día del festival, la entrada general va a ser de 200 pesos en puerta. O sea, 150 anticipada, 200 en puerta. Va a haber servicio de buffet, como siempre. Y los esperamos para compartir una noche hermosa y maravillosa. A los menores de 12 años que quieran venir, tienen que venir con un alimento no perecedero. Que eso siempre lo hacemos para que los chicos puedan entrar. Y los alimentos en esta ocasión se van a ganar para el merendero del barrio Arsenal. Perfecto, todos invitados. Este fin de semana, evento de patín en su ciudad rural de Morteros. Novedoso, ¿no? No, por supuesto. Con el comienzo del festival allí en La Pachoa. Así que va a estar lindo. Ahí vamos a estar, por supuesto. Y todas las imágenes van a estar aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Por supuesto, claro que sí. Bien, ¿nos despedimos? Llegamos al final de este día viernes caluroso en la ciudad de Morteros. Y les mostramos los títulos. Esto tuvimos hoy en Noticiero Regional Cooperativo. Sede única para tramitar certificados de incapacidad Morteros es sede única. A partir de ahora, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 12.30, podrá acercarse a la oficina de discapacidad y allí tramitar este certificado de incapacidad laboral. Se define el fútbol de los barrios este sábado. El epicentro será allí la cancha de Urquiza. Conoceremos al campeón de esta temporada 2019, de esta verdadera pasión, que es el fútbol sabatino. Segundas Olimpiadas Universitarias se realizaron ayer en Club 9 de Julio. Espeleta y el Club Los Alumnos pasaron un momento de recreación y educación allí en las instalaciones de Club 9 de Julio. Por el boulevard, así se llama este festival de patín artístico que se va a desarrollar este fin de semana. Este sábado habrá patín artístico en sociedad rural, pero atención porque todo empieza en la Pachamama. Bien, para el final, ¿queremos saberlo? ¿Queremos saber cómo estará el tiempo? No sé, no son muy buenos los números. Es cierto que queremos calorcito, que queremos verano, pero bueno, tampoco es para tanto. Claro, y tan temprano. Es mi turno, me toca decirles cómo estará el sábado y el domingo. Para hoy viernes una máxima de 38 grados, que seguramente vamos a superar. Para el sábado, fin de semana, cielo algo nublado. Una mínima de 24 grados, una máxima de 37. Para el domingo llegarían las lluvias y la inestabilidad. Una mínima de 15 grados y una máxima de 24. Bien, ya se vienen sabores. Hoy como todos los viernes, hoy tenemos un carré de cerdo. Por favor, a esta hora es imposible. Riquísimo. Carré de cerdo con ciruelas y zanahorias, como siempre. A ver, el nombre es cheto, no, hombre, está buenísimo. Pero es muy fácil de hacer. Pero es fácil, seguro. Es facilísimo. Lo hicimos en tiempo, casi te diría, en tiempo real. ¿Sí? En 30 minutos, que dura sabores, se hizo este programa. Así que es muy sencillo. Simplemente hay que darse mania, prestar atención. Y si no puede verlo ahora, al programa tiene las repeticiones y no lo sigue a través de las redes sociales. Perfecto. Antes de la despedida, una aclaración. Habló con nosotros Mari Blanchetti, desde el área de discapacidad. Los trámites para el certificado de incapacidad laboral se realizan, allí está, de lunes a viernes, de 7 a 12.30. Bien. En la oficina de discapacidad, ¿sí? Los días son esos, de lunes a viernes, de 7 a 12.30. Hubo una pequeña confusión allí en la conferencia de prensa. Se dijeron mal algunos días. Los días. Y horarios para acercarse a la oficina de discapacidad, para sacar un turno, conseguir el trámite. Pero esos son los días y horarios, sobre todo. Bien. Bueno, Luchi, ¿algo más para el fin de semana? Bueno, esta noche juega River, 20.30, con Almagro, Copa Argentina, cuartos de final. También a tener en cuenta. Hay que ver qué pasa con el fútbol regional, teniendo en cuenta también los pronósticos. Se ha suspendido el CAM, justamente. Ya está suspendido. Se ha postergado para el próximo fin de semana, es decir, que ya con mucha previsión han tomado esta decisión. Y bueno, disfrutar del fin de semana, lo que se pueda desarrollar, y ojalá que acompañe el clima. Si no acompaña, bueno, habrá suspensiones casi con seguridad. Sí, atención también con las actividades fútbol infantil, que se realizan el sábado a la tarde. Atención por los papis, llevar este protector. En horas tempranas, a veces incluso. Porque mañana se estima que mientras estén jugando estas actividades, o otras actividades deportivas, vamos a tener 37, 39 grados, tranquilamente. Así que, atención a prevenir. Totalmente. Algo mal momento. Y a cuidar también el agua potable. Sí, atención con el agua potable. Por el momento no hay ninguna información de restricción de servicio, pero, a ver, tenemos que ser conscientes que la situación es como la que estuvimos teniendo en calores anteriores. Ya, de hecho, en el primer calor tuvimos que tener aquí en Morteros y en otras localidades, también del acueducto. Esto no es exclusivo en Morteros, una restricción en el servicio. Por el momento, no la hay. El servicio es normal. Pero si consumimos más de lo que ingresa, va a tener que haber una restricción, porque si no, el riesgo es que se vacíe la cisterna. Y si se vacía la cisterna, ahí sí que el problema es mayor para brindar el servicio. Lo que se hace es restringir para mantener la reserva en niveles óptimos de servicio. Así se lo denomina. Si la cuidamos, el agua la vamos a tener. Si no la cuidamos, definitivamente vamos a tener que tener restricción. Bien. Buen fin de semana para todos. Que lo pasen muy lindo. Gracias. Y nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Los libres no sienten nada, no sienten que se pueden morir y nada por votar. Lo que te huele con yo y con él es el pichichón.